El mundo quiere lucir bien en Navidad Desde este momento hasta Navidad vamos a estar explorando cuáles son esas técnicas de las que usted puede servirse, no invasivas, para poder lucir bien en Navidad En este caso vamos a hablar de tratamientos corporales y vamos a abordar también los faciales Nos acompaña la doctora Eva de Abreu, bienvenida Gracias por la invitación Bueno, nos trajo usted además un material audiovisual que explica con detalle cómo transcurren estos tratamientos y de qué se trata Sí, sabemos que en el mercado ya existen múltiples tecnologías que nos permiten trabajar la adiposidad localizada La celulitis en el caso de las mujeres y pues el área abdominal o las revolveras Esto es para hombres y mujeres Entonces con esto contamos por ejemplo con la ultracavitación que es un ultrasonido de alta potencia pero de baja frecuencia que se convierte en un ultracavitador Entonces esto hace que nosotros podamos trabajar sobre la adiposidad localizada para destruir el adiposito Es la imagen que veíamos anteriormente Esto lo podemos combinar perfectamente con esta tecnología que es el trilipo ¿Este que estamos viendo ahora? Sí señor, es un tipo de radiofrecuencia que le incluyeron activación muscular Por eso nos permite trabajar no solamente sobre la piel para activar el colágeno Sino también podemos trabajar sobre el tejido adiposo y sobre el músculo Porque él tiene una activación muscular dinámica Proporcionando así mayor drenaje, mejor calidad de la piel Por ejemplo si el paciente tiene mucha flacidez posterior a un embarazo o posterior a la pérdida de peso brusco Podemos trabajar con este tipo de equipo Vamos a detenernos allí justo porque estas dos son de las técnicas más importantes Habla de la importancia del colágeno Habla de la importancia además de que todo esto funcione de manera coordinada ¿Cuáles son las zonas susceptibles de tratamiento con estas dos tecnologías? Sí, nosotros podemos trabajar con la ultracavitación Vamos a detener las imágenes un segundo allí Porque este es otro tratamiento del que no estamos hablando en este minuto Vamos a detener un segundo esas imágenes allí Entonces, con la ultracavitación nosotros podemos trabajar adiposidades localizadas Por ejemplo, voy a nombrar las zonas para que el paciente y todos nuestros oyentes puedan identificarlas En el abdomen, en la espalda baja por ejemplo Los gorditos que salen en la parte de abajo de la espalda En las revolveras nosotros podemos utilizar en la parte anterior En los gorditos que salen alrededor de las rodillas Cuando las piernas hacen roce, por ejemplo Eso nos permite disminuir en centímetros y moldear el cuerpo La radiofrecuencia apoya este tipo de tratamiento En este caso que utilizamos la tecnología Trilipo Es un equipo patentado, es original Esto nos permite trabajar sobre la piel para poder prevenir la flacidez Nosotros vamos trabajando disminuyendo los centímetros Pero a la vez vamos trabajando sobre el colágeno Activándolo para producir el efecto de estiramiento Y la piel no caiga Y también nos sirve para trabajar la celulitis Esto por ejemplo es importante El Trilipo en las zonas de los brazos En donde hay flacidez En la parte interna de los muslos Que a medida que pasan los años Podemos observar que hay flacidez en esta área Esta es la ultracavitación Y la imagen posterior es el Trilipo Entonces combinamos estos dos Y moldeamos por ejemplo una cintura Moldeamos unos glúteos Y no es invasivo El paciente puede asistir a su trabajo Posterior a realizarse esto Son 40 minutos aproximadamente Sobre la zona que vamos a trabajar Y depende de las sesiones Va a depender de la adiposidad Después de la evaluación La adiposidad que tenga el paciente Cuántas sesiones va a medir Hay otras cosas muy importantes Que aclarar aquí Porque mucha gente dirá Bueno, yo me quiero someter a todo eso Yo me quiero hacer todo eso Y estoy segura doctora Que a ustedes a su consulta le llegan Mira, yo me quiero hacer todo eso Que tú dijiste y yo me lo quiero hacer Sin embargo Ustedes someten al paciente A una consulta previa Incluso bueno Para conocer si la persona es alérgica A cierto tipo de cosas ¿Cómo transcurre ese proceso Del diagnóstico Para saber cuál es el tratamiento ideal Para cada persona? Sí, en energía vital activa Nosotros contamos con Diferentes especialistas Por ejemplo En el área de medicina estética Pero también hay psicólogos Hay nutricionistas Tenemos especialistas en varices Tenemos odontología Entonces esto nos hace Un equipo multidisciplinario Para trabajar al paciente En cualquiera de los ámbitos Que nosotros queramos Pero lo primero que nosotros hacemos Es que el paciente llene una historia Con sus antecedentes personales Antecedentes familiares ¿Qué hace? Si hace ejercicio Si no hace ejercicio ¿Qué come? ¿Qué tratamiento se coloca en la cara? Lo que nos permite hacer una idea Completa de cómo es el paciente Cuáles fueron sus tratamientos Que se había hecho anteriormente Si en el caso Esto Posterior a esto Nosotros tomamos unas imágenes Unas fotos Que nos permite analizar Junto con el paciente ¿Qué es lo que tiene? Bueno Usted tiene esto Esta diposidad localizada En abdomen O en pierna Analizamos ¿No? Si el paciente amerita o no laboratorios También se indica Si necesita o no evaluación nutricional Porque eso es importante Nosotros no solamente hacemos Este tratamiento Para que entonces Luzca un cuerpo esbelto Sino también Que el paciente Tiene que aprender a comer Aprender a llevar una vida más sana Nosotros nos apoyamos Por ejemplo En ejercicio Caminatas Esto hace que el paciente Haga su rutina completa Para que no solamente Se sienta bien por fuera Sino también por dentro Hay unos tratamientos faciales Que usted también nos va a explicar A continuación Por ejemplo Ahorita estamos observando El GPS Que es un dispositivo Ahora si podemos verlo Si Un dispositivo que nos permite Obtener plasma rico en plaquetas Yo sé que lo hemos escuchado muchísimo Que es un tratamiento autólogo Pues es propio del paciente Nosotros tomamos la sangre La colocamos en ese dispositivo Que observamos Y obtenemos el plasma rico en plaquetas Que luego es colocado En el rostro Por ejemplo En el cuello En el escote O en las manos Permitiendo Activar los fibroblastos Y esto a su vez El colágeno Y la elastina ¿Qué conseguimos con esto? Mejor tonicidad de la piel Brillo Mejoramos las arrugas La flacidez Y podemos combinarlo Por ejemplo Con el tratamiento Que estamos observando ahorita Que es la radiofrecuencia tripolar Que también nos permite mejorar Las líneas de expresión Las arrugas de los surcos Nasogenianos Cuando tenemos caída del cuello Eso es importante Y no importa la edad Porque existen estos tratamientos De forma preventiva Y curativa Porque nosotros podemos atender Un paciente de la tercera edad Por ejemplo Como un paciente joven Hacerle su evaluación Y claro A lo mejor El número de sesiones La combinación de tratamientos Puede variar Pero pueden ser tratados Que es lo más importante Son tecnologías No invasivas Que nos permiten Un rejuvenecimiento facial A lo natural Que es lo que más deseamos Por ejemplo Aquí observamos El trifraccional Que es una radiofrecuencia Que ha concentrado Todas sus energías En puntos Y nos permite Fraccionada Nos permite trabajar Específicamente Sobre las arrugas Por ejemplo De la frente Del contorno de ojos De los surcos Nasogenianos Hasta las del cuello Porque nosotros A medida que pasan los años Se nos van marcando El collar de Venus Hacemos flacidez En el cuello Que es la deformidad En pavo Ahí podemos observar Estos son los puntitos Que vamos a ir trabajando En el área Esto que estamos observando Ese cuadrito Es lo que vamos a ir Trabajando Sobre cada arruga Por ejemplo La de la frente La de contorno de ojos Podemos trabajar Hasta cicatrices Por ejemplo Que han quedado Posterior al acné O alguna cicatriz Por algún accidente Que haya podido tener El paciente Podemos trabajar Con el trifraccional O sea Tenemos tecnología En la mano Tenemos profesionales Médicos profesionales Que podemos hacer El diagnóstico Combinar tratamientos Y que el paciente Pueda lucir Más rejuvenecido Una piel lozana Sin tener que cambiar Su rostro Sino que nosotros Estamos ahorita Con el tema De que podemos Vernos natural Que la piel Pueda mejorar Y es lo más importante Que podamos trabajar Sobre la piel Que podamos activar El colágeno Que podamos mejorar Verificar su calidad Y que el paciente Pueda lucir Un rostro Con menos Arrugas Y que al final Por ejemplo Del tratamiento Nosotros colocamos Siempre la triada De la juventud Que es el plasma Rico en plaquetas Luego colocamos El botox En lo que es El tercio superior Que no lo podemos Confundir con ningún Otro tratamiento Y que no rellena Que es muy importante El solamente Relaja el músculo Para producir Una frescura En el rostro Por ejemplo En el tercio superior Y que podemos En lo que es Los surcos Nasogenianos Podemos trabajar Con ácido hialurónico Que es biocompatible Con el organismo Que no se rechaza Y que podemos Mejorar Esa caída Y ese surco O sea Que el si ocupa Un espacio Es importante Que el paciente Cuando vaya Necesite ver Que se le está colocando Quien se lo está colocando Y que esto sea Importante Al momento De que nosotros Deseamos Ay bueno Yo quiero lucir Ahorita mejor A que manos Voy a acudir Y que es Lo que me están haciendo Y que es lo que Me van a colocar Sin duda Este tema Es mucho más extenso De lo que Del tiempo Pues que tenemos Pero sabemos Que en algunas Pocas sesiones En los casos Menos dramáticos Por supuesto Una persona que quiera Por ejemplo Tener el rostro Un poco más A ver Que luzca mejor Más fresco Con más lozanía Esa es la palabra Lozanía Más frescura Puede acudir Y de repente De aquí hasta Las fiestas decembrinas Que se encuentra la familia Uno quiere lucir bien Le da tiempo A una persona De hacer unas pocas sesiones Por lo menos Para eso Sí Nosotros estamos a tiempo Nosotros podemos trabajar Sobre el rostro Sobre el cuerpo Desde la primera sesión Comienza a observar Los resultados Que es lo más importante Y al paciente Le dicen Sus amistades Que te estás haciendo Te ves más fresca Más lozana Tu piel más brillante Entonces De aquí a navidad Podemos trabajar Perfectamente Nosotros trabajamos De lunes a sábado O sea que el paciente Que trabaja Durante toda la semana Puede ir los sábados Lo más importante Es que también Muchas veces Nosotros nos dedicamos A los demás Y no tenemos un tiempito Para nosotros mismos Esta es la oportunidad Que nosotros tenemos Para disfrutar De este tipo de tratamiento De esta tecnología Para lucir Un rostro bueno Y un cuerpo Saludable Y rejuvenecido Doctora De Abreu Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias a ustedes Por la invitación Bueno tenían allí Las indicaciones Acerca de cómo Contactarles Allí tienen la página web Está en sus pantallas Nosotros la despedimos Y al regreso Vamos a estar trayendo Buenas noticias Acerca de gente Que se dedica A ayudar a otros Con muchísimo tesón No se vayan Que vale más Acerca de gente Acerca de gente Acerca de gente Acerca de gente Acerca de gente